Que no supe darme cuenta a tiempo Y mientras soportabas el silencio Tal vez si alguno expreso Tal vez no sirva de nada Es darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo importa tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo una Solo importas tú Lo siento Siento un lugar expuesto a otro Es que eras solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú y yo así en serio Fui tonto y no lo niego Y sabes de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo importa tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú No 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 Siempre seré lo niño que me llene el alma Como el mar inquieto Como el mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Oye 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 Anam Oye 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 I Oye 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 ¿Qué pasa? Estaba como, ¿dónde está? Estaba como, ¿dónde está? Estaba como, ¿dónde está? En un pañuelo y recibí sus restos en un trapo viejo. Que seas feliz, te dejo ir con lo que te di. Sé que te di todo, todo te lo di. Te lo di, te lo di, te lo di. Sé que te di todo y no te niego que fui feliz. Que seas feliz, te dejo ir. Sé que te di todo, todo, todo. Todo te lo di, eso no sé. Cómo fue, dime qué. Cómo no me di fuerza, no sé. Cómo fue, dime qué. Cómo no me di fuerza, no sé. Cómo no me di fuerza. Adri Les quiero dedicar esta canción con mucho amor Porque es una canción que escribí hace un tiempo atrás Con la ilusión de que alguna vez se convierta en la canción Lo que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera ¿Y dónde es la sinceridad? Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo Con mil cosas por decir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Sin pecar de enojo ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya anduve solo demasiado Quiero vivir a tu rado Lo que quede por vivir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Gracias a ustedes Gracias a ustedes familia Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y no me importa para dónde vas Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas No me importa dónde vas No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar En un camino sin final Hola, muy buenas tardes Bienvenidos a todos Antes que nada le voy a pedir por favor Que pongan en silencio sus celulares O los apaguen Para que no interfieran después En la apertura de sesiones Saludamos y le damos las muy buenas tardes A vecinos, vecinas Autoridades municipales A nuestro intendente El legislador Carlos Presas A los concejales aquí presentes Nos ponemos de pie Y vamos a entonar las estrofas De nuestro himno nacional argentino Saludamos y le damos ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días a través de ustedes y a través de ustedes a todo el pueblo de Unquillo para formalizar la apertura de sesiones ordinarias del año 2023. Lo hago con el mismo entusiasmo y emoción que lo hice cada vez que me tocó hacerlo, con el agregado de que probablemente sea la última vez que lo haga. Los que integran este cuerpo representan y resumen la gran mayoría de las ideas políticas de nuestra ciudad y en democracia es necesario el disenso. Las diferencias expresadas con altura y buena fe hacen bien a los gobiernos, hacen bien a la comunidad. El que hace a veces se equivoca y otras veces simplemente no hace y hay que hacérselo notar. Por ello agradezco a todos su posicionamiento y la defensa de los intereses y el bienestar de todos nosotros. Todo este tiempo ha sido muy hermoso, muy hermoso y gratificante para mi espíritu y no tengo dudas que ha sido beneficioso para la comunidad que con orgullo represento. Como corresponde a este tipo de discursos, haré una breve reseña de algunos de los hechos más importantes que jalonaron el 2022 y los primeros meses del 2023. Pero antes de hacer esta breve reseña, quiero en nombre del municipio y de la ciudadanía toda, hacer un homenaje a las mujeres de nuestra ciudad. Mañana se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora. Pero no quiero referirme solamente a lo sucedido en Nueva York y por qué se designa este día, sino a hacer una breve, y no hacer una breve historia de esto, sino expresarme y referirme a esos seres maravillosos que son las mujeres, que son las madres, las esposas, las hermanas, las hijas, las nietas. No hay que rendir un homenaje y acordarse de las mujeres como ahora lo hago yo en un día especial, sino que ese reconocimiento debe ser habitual. No hay diferencias entre el hombre y la mujer. Debe haber mutuo respeto entre ambos géneros. Obviamente que no debemos tolerar la violencia, el femicidio, que son casos realmente extremos. Cuando yo hablo de respeto, me refiero a lo cotidiano, en el trabajo, en la calle, en el arte, en fin, en todos los momentos de nuestra vida. Esto se va logrando poco a poco, pero aún quedan resabios de una etapa en la que la mujer era considerada una propiedad del hombre. Actualmente, en nuestra ciudad, hay mujeres que son atendidas por nuestros equipos técnicos y luego derivadas al polo de la mujer por violencia de género. Y esto es sólo lo que se denuncia y o se actúa de oficio por haber tomado conocimiento de alguna u otra forma. Estimo que de haber muchas más, no podemos y no debemos tolerarlo. Nuestro cariño, apoyo y reconocimiento a todas las mujeres en su día. Como corresponde a este día, como lo dije recién, yo me voy a referir a algunos hechos que para mí son muy importantes en esta gestión. No le voy a hacer un discurso tan largo que siempre es criticado, sino algunas cositas que voy a ir señalando también aquí en las imágenes, que son más gráficas que a lo mejor la lectura monótona. Como siempre lo resalté y demostré, esta administración ha sido ordenada y así será hasta el final de mi mandato. No quiero que quien me suceda tenga los inconvenientes económicos que estuvo quien les habla al comenzar una nueva etapa. No se puede gastar más de lo que se recauda y si para hacer una obra necesaria para el progreso de la ciudad, el municipio tiene que endeudarse, hay que hacerlo previendo que se puede pagar con los recursos ordinarios futuros. Por ello, esta gestión tomó préstamos solamente para obras concretas y absolutamente necesarias, como por ejemplo el servicio de agua corriente. El municipio tomó créditos muy beneficiosos a bajísimo interés y a 15 años de plazo para hacer obras de agua que luego se dio a la cooperativa. Y lo digo en este momento de crisis hídrica con más razón que tomamos esas medidas. La cooperativa no podía hacerlas porque se necesitaba recursos que no tiene y los vecinos necesitan el agua. Por ello, el municipio las hizo. Imagínense qué haríamos hoy si Villa Tortosa no tuviera agua, si no tuviera agua San José o zonas de la Providencia o de San Miguel. ¿Con qué le proveeríamos agua? Sería imposible. No vamos a abasto con lo que hoy carecen de agua para llevar con los camiones. Imagínense si le hubiésemos sumado toda esa gente que tiene el servicio normal de agua. Sería imposible y hoy sería una... Esta ciudad sería un caos. Era necesario hacerlo. Seguiremos este año con Cruz del Norte, con la Avenida Sabatini y trataremos de llegar a los sectores de cabana y las encenadas que aún carecen. También hubo que hacer desagües en Calle 25 de Mayo, San Miguel, Spilimbergo, Corrientes, Villa Forchieri, parte de la Avenida San Martín, como el sector de la terminal o el de la Calle 9 de Julio, que lo hicimos con fondos propios y el desagüe de la Avenida San Martín desde la feria hasta el puente de la clínica. Son obras de envergadura para los cuales el municipio necesita del apoyo de entidades más importantes o para abonar la eterna deuda de todas las administraciones, como fue la deuda con la empresa provincial de energía de Córdoba, o sea la EPEC. Recuerdan ustedes, al menos yo sí lo tengo en mi memoria y los que me rodean, obviamente que también, que gobierno tras gobierno se decía si EPEC nos inicia juicio estamos en el horno. Pues no es así. Luego de largas e interminables negociaciones se llegó a un acuerdo con la EPEC y la deuda se paga normalmente sin apremios, en cuotas fijas, 60 cuotas fijas, que ya se van pagando más de 10, que con la lamentable inflación que padecemos se va licuando mes a mes. El año pasado el valor de la cuota se disminuyó casi en un 100% y este año, ¿cuánto más se va a disminuir? Y yo les digo que el valor de la cuota para pagar la EPEC no llega al 0,10% del presupuesto del municipio, no el 1%, al 0,10% del presupuesto mensual. O sea que imagínense si hoy no llega al 0,10% el año que viene, lamentablemente, no quisiera, pero será sustancialmente menor. No son deudas para pagar deudas, sino para terminar viejos problemas y o mejorar la calidad de vida de los unquillenses. Como les dije recién, el presupuesto del año pasado fue 3.300 millones de pesos y nosotros tenemos que pagar 286.000 pesos por mes para pagar la deuda. Pero este año es 3.100 millones de pesos, saquen la cuenta en cuanto se... Y las cuotas son fijas porque son de aquí a 5 años. Entonces, realmente, como dije recién, lamentablemente, dentro de un par de años no va a ser prácticamente nada. El 2022 ha sido un año duro con graves problemas económicos, políticos y sociales. Duros para todos los habitantes de nuestra ciudad y también para el municipio. La alta inflación hace muy complejo proyectar obras futuras. Uno proyecta algunas cosas y los vaivenes de la economía te hacen cambiar de planes. Hay que hacerlo, pero también vivir el día a día para que la economía municipal sea estable y que los vecinos más necesitados de nuestra comunidad reciban la mano del Estado. creanme, la demanda social es cada vez mayor y las respuestas del municipio se hacen muy complejas. Seguramente, no atendemos todas las necesidades de los que menos tienen, pero les aseguro que hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Como dije recién, creo que la imagen expresa más que mil palabras. por ello le voy a pedir al equipo de prensa que ponga algunas fotos e iré indicando lo hecho en este periodo así no los aburro. Hay obras que se hacen y el común de los vecinos no lo sabe o no le da importancia o la importancia que tiene y que lleva muchos años su concreción. Me refiero, por ejemplo, a una obra emblemática para esta gestión que lo verán, no tengo dudas, los que vengan. Hoy no lo sabemos todavía mensurar o no lo sabe el pueblo. Obviamente que los que tomamos la decisión sí lo hemos calculado. eso es haber fijado los límites de nuestra ciudad. Ustedes saben, ya lo dije en otra apertura de sesiones, que hemos recuperado el este de nuestra ciudad con un convenio que hicimos con el municipio de Estación Juárez-Selman. Luego de ese juicio y de diálogos se recuperaron casi mil hectáreas que habíamos perdido por una decisión que nunca entendí y con ello Unquillo superó la ruta E53. Superamos la ruta, ya estábamos sobre la ruta, ahora hemos pasado la ruta. Donde ahora se están construyendo 11 barrios cuya influencia aún no se valora, pero que no tengo dudas se valorará en la próxima gestión, ya que todos los propietarios deberán abonar las tasas y la economía de Unquillo mejorará. Recuérdenlo, será un antes y un después. En el año 2022 se llegó a un acuerdo y se determinó el límite norte con Río Ceballos. Ahora sí, el cementerio San José está en Unquillo. Nuestros muertos descansan donde vivieron. Al oeste nunca tuvimos problemas porque allí está Cosquín en el departamento Punilla. Nos queda el límite sur, allí está Mendiolasa. No estoy de acuerdo, pero el límite está cerrado desde hace muchos años. Pero para terminar con todas las diferencias, nos queda el límite con Villa Allende. me refiero estrictamente al vado de la calle Hipólito Yrigoyen o 6 de septiembre o camino a San Marcos como muchos lo conocen hasta el pan de azúcar. No nos ponemos de acuerdo. Hemos tenido varias reuniones, intendentes y equipos técnicos de cada ciudad y luego con la mediación de técnicos de la provincia, pero tampoco no nos pusimos de acuerdo. Villa Allende reclama su límite desde la estancia San Marcos hasta el pan de azúcar para que se ubiquen a ver si puedo aquí la parte amarilla eso es lo que reclama el vado el vado de la calle el camino a San Marcos está más abajo señalado en lila el amarillo es lo que reclama Villa Allende y nosotros reclamamos el camino al pan de azúcar a la margen derecha yendo desde el vado hacia el pan de azúcar a la derecha es Unquillo a la izquierda es Villa Allende con el reclamo de Villa Allende se mete en nuestra jurisdicción es lo que opinamos nosotros por supuesto y creo estoy convencido que los argumentos que nosotros escribimos son más que concluyentes como para que el veredicto final así como fue nos favoreció con Juárez Selman también nos favorecerá cuando se tome yo les voy a señalar que esto que yo le estoy contando no es fruto del intendente iluminado que decidió discutir que decidió reclamar lo que teóricamente habíamos perdido o los que supuestamente nos quieren quitar sino fruto del trabajo de todo el equipo de gobierno aquí intervinieron todas las áreas opinando dándome argumentos para que yo pudiera discutir o ellos porque hay momentos que lo hacen los técnicos también y poder decir bueno por qué decimos que esto es un quillo acá yo les digo eso amarillo es por supuesto como les decía recién lo que reclamamos con respecto a Villa Allende lo color lila que se ve a la derecha es lo que se logró de Juárez Selman y más arriba por favor Flavia al cuadradito que está ahí eso chiquitito ahí está el cementerio a la derecha también hay un recuperado un poco un territorio de Río Ceballos pero no es realmente importante es la ruta la que nos divide la ruta nueva entonces pero ese ese poquito que está ahí que son varias hectáreas indudablemente nos da tranquilidad como les decía recién para que los que aquí vivimos algún día descansemos en paz en ese lugar estoy si me parece bien esto es muy importante muy importante estoy convencido que este diferendo estará terminado antes de fin de año y un quillo tendrá cerrado sus límites será un gran logro y trabajaré fuertemente para que ello suceda hay tareas que son rutinarias y que la gente ve lo que uno no hace o lo que hace mal por supuesto como dije recién errores tenemos y a montones pero que también son necesarias hacerlas y que no se notan porque bueno es lo que el municipio tiene que hacer es la parte burocrática de nuestra gestión que se nota como dije recién cuando no la hacemos o la hacemos mal por ejemplo nosotros tenemos a veces algunos problemas con los comercios sobre todo con los que venden alcohol y hay que controlarlos también se controla los taxis que es un un grupo de opinión muy fuerte que no es fácil manejarse con ellos defienden su trabajo y lo hacen de la mejor manera pero obviamente nosotros tenemos que hacer los controles y se hacen también se hacen operativos nocturnos para el control de los bares y el control bromatológico quiero contarles que en el año 2022 se realizaron 75 actas altas altas de comercio de nuevos comercios y se dieron de baja a 37 o sea disminuyeron las altas con respecto al 2021 pero crecieron exponencialmente los comercios no habilitados y créanme nosotros lo sabemos están funcionando dejamos un poco hacer porque la situación económica obviamente hace que uno tome esas decisiones que pueden ser vistas bien o mal pero que la estamos haciendo dentro de nuestras posibilidades además se debieron realizar operativos nocturnos porque después de la pandemia florecieron las fiestas no permitidas y no es fácil acá está el comisario sabe perfectamente que hemos tenido que hacer operativos con la policía con una frecuencia que yo al menos no lo había vivido nunca incluso hemos llegado a hacer denuncias penales por la transgresión a las normas que están vigentes y que uno como dije recién las tolera pero hasta cierto límite porque no se puede tener menores que beban alcohol hacer ruidos molestos tanto que la gente ya no lo soporta en fin eso es una cosa cotidiana y seguramente muchos de los que están aquí presentes podrán decirnos sí pero hay ruido a la noche las motos todo eso lo sabemos y tratamos de combatirlo pero bueno no es fácil porque estamos en un momento de nuestra sociedad en que hay reverdecer de cosas y todas las autoridades estamos en tela de juicio y no hay ese respeto que existía antes con nadie la gente está colérica tiene muchos problemas económicos y yo le atribuyo eso también tenemos errores como dije recién los reconozco pero indudablemente es el estado de ánimo en general de la gente que hace que esas cosas pasen un hecho destacado de nuestra política municipal y eso lo digo con orgullo yo soy nieto de docentes hijo hijo de docentes he sido docente soy profesor de derecho y ejercido como tal soy esposo de una docente y por eso la escuela pública y siempre en escuelas públicas ahí me eduqué en las universidades públicas en los secundarios públicos he sido profesor en los colegios públicos y lo digo con orgullo creo en la educación pública y que nosotros tenemos como estado primero como comunidad pero también como estado tenemos que defenderla y hacer que se note lo menos posible las diferencias por eso desde el comienzo de nuestra gestión hemos mantenido a las escuelas públicas y hemos atendido permanentemente los requerimientos de sus directoras no voy a enumerar todo lo hecho que ya lo hice en oportunidades anteriores voy a referirme solo a lo realizado este último año hemos puesto a punta todos los colegios ustedes si fíjense que acá no hubo ningún conflicto con el inicio de las clases no ahora nunca desde que nosotros llegamos al gobierno y créanme hay un traspaso de la educación privada a la pública muy fuerte y nosotros obviamente como estado si bien no es nuestra obligación lo estamos estamos ayudando a la provincia para que esos problemas no se noten o se solucionen mejor dicho se solucionen y por eso este año en el verano desde diciembre hemos construido dos aulas en el IPEN 23 un aula en el jardín de infantes Juan Amanso de las Ensenadas con el cual se logró que se crea una sala de tres años y también los baños correspondientes y también el famoso muro y yo le llamo muro de Berlín se lo digo a la directora muy risueñamente un muro que nos pide nos pedía siempre la escuela primaria Jorge Newbery porque podía o podía haber ocurrido algún accidente con los chicos porque había un desprendimiento de las rocas y con eso créanme estimamos que no va a suceder más también ustedes recuerdan que en enero hubo un robo muy importante y además se hicieron algunos destrozos porque los que roban para robar un cable destruyen lo que hay entonces el daño que causan es mucho más que el beneficio que obtienen si es que fuera un beneficio robar bueno también allí hemos gastado más de 3 millones de pesos para poder restaurar a nuevo o a lo que estaba el colegio Morzoni nosotros hemos gastado en este periodo más de 30 millones de pesos y esto lo tengo que decir también todavía no hemos recibido ni un peso de la provincia o sea lo vamos a recibir supongo yo en estos días o en este tiempo pero que hubiésemos hecho nosotros si no hubiésemos hecho las aulas hoy tendríamos los padres aquí reclamando no solamente a la directora o al director sino también al municipio porque la gente acude ¿dónde va a acudir? por supuesto sabe la incumbencia de cada uno pero todo lo que ocurre en el municipio de un modo u otro interesa perdón todo lo que ocurre en nuestra ciudad interesa al municipio de Unquillo este dinero creo que está muy bien invertido porque es para nuestros niños y adolescentes y seguramente en algunos colegios no hubiesen empezado las clases si no lo hubiésemos hecho por favor no sé si ya lo está está pasando en este momento ese es el colegio Vélez Arfil volvemos atrás si hay alguna foto antes aquí también es el colegio Vélez Arfil esto Juan Amanso el jardín de las encenadas esta es el aula nueva acá está lo que está construida este aquí también está el frente faltan las rejas que todavía no están puestas pero van a ser puestas creo que la semana que viene ¿verdad? Ramón la semana que viene ya están encargadas este es la escuela proa hoy tuvimos una reunión con la escuela proa donde se va va a construir esta escuela o se está construyendo perdón que es una escuela de la provincia que realmente un orgullo para nosotros esta reunión con los padres de la escuela proa que hemos tenido hace unos meses y con los propietarios de la empresa que la están construyendo bueno ese terreno imagínense ahora está en la ruta S441 un lugar fantástico para un polo educativo como está enfrente de la escuela milenio y bueno ahí estamos dialogando con la gente que venía a reclamar porque se había demorado un poco estábamos explicando la situación y bueno más rápido Bueno, como yo no la veo, no lo hubiese dicho antes. Bueno, sigamos. Esta es la escuela de cabana, acuérdense lo que era la escuela esta, miren lo que es ahora. Seguimos poniendo recursos, como les dije, pero bueno, son necesarios. Este estamos arreglando el patio, también está terminado ya eso. Pero, bueno, tengo la satisfacción de decirles que la gente a veces no, a mí no me llegan las cosas buenas, a mí me llegan las protestas, los reclamos, normalmente de 10 gestiones, 9 son por ese motivo. Pero sí puedo decirles que yo he tenido, yo siempre les decía, cuando viene una directora tiemblo, porque las directoras son exigentes, un día, les cuento esta anécdota, me piden una reunión todas las directoras de las escuelas, uy, que yo esto, que se me viene acá. Bueno, por supuesto las recibí y tuve la enorme satisfacción, y no fue una sola vez, fueron dos veces que me pasó lo mismo, donde las directoras venían a agradecerme, porque notaban el esfuerzo que hacía el municipio para atenderlas a todos los colegios. En el mes de, esto que yo les acabo de decir está dentro del plan Aurora, que todavía no hemos recibido el dinero, nosotros ya lo hemos gastado, o sea que esto va a ser incorporado a rentas generales, pero con el FODEMEC, que es para atender las cosas menores, nosotros hemos rendido ahora en esta semana lo concerniente a julio, agosto y septiembre porque se rinde a posteriori, y en ese periodo hemos recibido 840 por 3, saquen la cuenta 2.400.000, 2.500.000, y hemos gastado 6 millones de los recursos del municipio. No estoy hablando de la construcción de las escuelas, estoy hablando del mantenimiento de las escuelas. Bueno, dirán, se podrá criticar esa política, seguramente habrá gente que puede opinar distinto, pero yo me siento, como dije recién, orgulloso y tranquilo, porque creo que donde se educan nuestros hijos tienen que ser bien atendidos para que las diferencias sociales sean lo menos posible, o se noten lo menos posible, y los chicos se pueden educar, porque toda esta problemática que estamos viviendo, indudablemente, obedece, es multifacético de muchas causas, pero indudablemente la educación es lo único que a mediano o a largo plazo nos va a poder acortar esas diferencias y nos va a hacer un poco más iguales entre todos, por lo menos que tengamos las mismas oportunidades. Obviamente ya perdí las hojas, seguramente que me voy a equivocar, pero bueno, yo les dije al comienzo de mi alocución que era muy difícil la situación económica y que cada vez hay una demanda social más fuerte, por eso si ustedes analizan el presupuesto del municipio, van a ver que los recursos destinados a atender esta problemática, obviamente son bastante importantes. Pero eso, para eso se necesitan equipos, o sea, no es cuestión de poner plata y dar solamente, por supuesto, la demanda social hay que atenderla, eso lamentablemente no podemos decir, bueno, no, no hay que dar absolutamente nada, no, 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 de ninguna manera, hay que atender sobre todo la parte alimentaria, los remedios, pero fundamentalmente hay que tener equipos para poder atender esa demanda, porque esa demanda o ese presupuesto es manejado por profesionales o no, pero que se ocupan del tema y se debe hacerlo con mesura, con cuidado y creo que como siempre yo reconozco, probablemente nos hemos equivocado de muchas cosas, pero indudablemente la gente está muy bien atendida dentro de las posibilidades que el municipio tiene, por supuesto. Fíjense que en el año 2022 el equipo destinado a ocuparse de la violencia de género, quieren algo más desagradable que eso, compuesto de una trabajadora social, una abogada y una psicóloga, tuvo que atender 901 consultas. Un 49% de estas consultas estaban motivadas en solicitar apoyo económico, un 36% en busca de orientación y acompañamiento legal y un 15% para ser derivados a un espacio terapéutico. En ese contexto se capacitó a 127 empleados en la perspectiva de género o lo que conocemos vulgarmente como ley Micaela y se atendió 56 consultas sobre salud y diversidad, un tema que se ha ido incorporando a lo cotidiano de nuestra gestión y que es fruto de un proceso que se va dando en todos nosotros. Hay cosas que hoy se están haciendo que eran impensos. Yo he sido intendente en otras oportunidades y puedo decir los cambios que la sociedad, puedo notarlos, la sociedad ha tenido. Y nosotros los que estamos circunstancialmente en esa temática, atendiendo esa temática, también hemos ido evolucionando. Y podemos decir que hoy entendemos muchas cosas que antes a lo mejor no lo hacíamos. Hoy es un tema que se ha incorporado a nuestra gestión y lo hacemos con absoluta espontaneidad y con muchísima atención y comprensión. En el marco del programa de la asistencia a la mujer, digamos, con violencia de género, se han gestionado y otorgado 173 ayudas económicas en el marco del programa provincial Un Nuevo Rumbo y 69 dentro del programa nacional Acompañar. Para atender a la población de mayor vulnerabilidad, se entrevistó, y acá en Unquillo hay bolsones de pobreza, créanmelo, mucho más fuerte que en las comunidades vecinas. No lo podemos ignorar, tenemos que ayudar a que esto se supere. Bueno, no se lo logra todo, pero estamos haciendo un esfuerzo y seguramente se seguirá haciendo un esfuerzo. Para atender a la población, como dije yo, de mayor vulnerabilidad, se entrevistó 3.617 familias que solicitaban alimentos, colchones, frazadas, pasajes, etc. Y en el comedor de adultos se atienden 51 personas. Dentro del programa Más Leche, Más Proteína, se otorgaron 1.879 kilogramos de leche a niños de hasta 11 años y 132 kilogramos a personas mayores y 66 kilogramos embarazadas. Asimismo, se atendió a 40 familias con problemas de vivienda. En las salas cuna del barrio Gobernador Pizarro y Villa Forchieri, se atiende de lunes a viernes con desayuno y almuerzo a 90 niños y el equipo interdisciplinario compuesto de profesionales en psicología, abogacía y trabajo social, se ocupó de restituir y reparar vulneraciones de derechos de niños y adolescentes dentro del ámbito familiar. En el Polideportivo General San Martín, además de cambiarse los filtros de la pileta, que son nuevos, después de más de 30 años y se habilitó la oficina de deportes, ahora lo estás pasando, ¿verdad? Porque yo no veo, y a lo mejor se está pasando y están de deporte. Bueno, pero lo más importante, porque esto son obras que son necesarias, infraestructura necesaria, pero lo más importante en el Polideportivo es que el Poli se usa, está lleno de niños y adolescentes. Y eso es lo importante, porque realmente está destinado precisamente a ese grupo etario fundamentalmente, pero también a los adultos mayores, da realmente una satisfacción enorme ver cómo lo utilizan los adultos mayores a la escuela de verano para las personas mayores. Realmente para mí es un verdadero orgullo. Por eso yo siempre digo, estar trabajando con los adultos mayores reconforta, porque lo notan y lo agradecen y lo manifiestan, porque los que estamos ya más creciditos, vamos perdiendo los frenos y de pronto podemos expresar lo que realmente sentimos sin eso de que, bueno, voy a cuidar porque fulano va a pensar esto, va a pensar lo otro, lo vamos perdiendo. Y ellos, la mayoría de los que asisten a los distintos cursos, ya lo han perdido y lo expresan. Cuando a veces tienen algo feo que decir, me lo dicen, pero también lo agradecen. Y eso para mí realmente es realmente muy importante. Entonces, como verán, yo no hablo de un sector, porque nada de eso es fruto de la casualidad, sino de un equipo donde cada uno opina por ahí sin piedad, pero bueno, se van logrando, digamos, soluciones, o al menos atendiendo la problemática de cada sector. Con respecto a la salud, seguíamos con las campañas de vacunación en plazas y lugares abiertos de los barrios. Ya la pandemia que tanto nos afectó, bueno, en general no ha pasado, por supuesto, pero es como que la vamos incorporando como lo cotidiano. Ayer leía en el diario precisamente que ya no vamos a hablar más de pandemia, sino probablemente en el futuro de epidemia. Pero de todos modos, no nos debemos descuidar y tenemos que atender nuestra salud, por eso seguimos manteniendo el vacunatorio acá debajo de la policía, a que lo hemos readecuado, hemos devuelto las instalaciones del centro de jubilados. Esto es más pequeño, pero es nuestro, y bueno, viene menos gente, pero los que vienen son muy bien atendidos. También se ha mejorado ediliciamente el dispensario CAPS del gobernador Pizarro, y se han hecho los cursos de reanimación cardiopulmoral o RCP, para que lo entendamos como todo el mundo, yo no sabía, yo si era RCP, RCP y no sabía qué quería decir, quiere decir reanimación cardiopulmonar, para capacitar a los empleados municipales, a los docentes, el personal educativo y a los alumnos de quinto y sexto año. Como dije recién, también se ha habilitado el vacunatorio, que es otro paso importante, y por un tiempo lo seguiremos teniendo. La oficina de empleo se le ha dado un enfoque diferente a lo que teníamos antes dentro de nuestra propia gestión, y bueno, se ha tratado de capacitar a los jóvenes para que busquen empleo, lo encuentren, mejor dicho, y también se han realizado muchos cursos para emprendedores, y se ha logrado instalar el paseo de artesanos, que es realmente un orgullo para quien les habla. Bueno, para tomar esa decisión nos llevó bastante tiempo, autoricé a que se gastara para 40 expositores, y la inscripción fue de 117, que se sigue manteniendo, hubo que salir a la carrera para poder cumplir con todos los que nos demandaban un espacio. Eso quiere decir que indudablemente hacía falta en nuestra ciudad, y bueno, ahora lo tienen, hay que conservarlo, eso no se hace solamente con un gasto hoy y ya está. Hay que estar capacitándolo a los emprendedores, hay que darle conocimiento, porque mucha gente sabe hacer cosas, pero no sabe cómo venderlas, no sabe los precios, dirán, ¿cómo que no vas a vender? Y sí, eso pasa. Entonces, el Estado tiene que estar ahí presente capacitándolos. No voy a hablar mucho de la reserva a los quebrachitos, porque creo que realmente eso habla por sí sola. Tampoco voy a traer, nosotros tenemos la suerte de que no han ingresado incendios a nuestra reserva, gracias a Dios, hemos superado momentos como la de hoy, una sequía espantosa. Y bueno, recuerden por favor que cuando yo ingresé a la gestión, ya hace 7 años, no había nadie que estuviera encargado así de la reserva. Y hoy hay no solamente una directora que se ocupa y muy eficiente, sino también 3 guardaparques. Eso habla por sí solo de la importancia... ...de la importancia que se le da a nuestra reserva. Pero no solamente ellos trabajan en la reserva, sino también en la parquización de la ciudad de Unquillo. Por eso ahora, espero no equivocarme, porque yo siempre digo, los mil autóctonos, y en realidad es en el programa de los mil nativas que se han plantado este año. Y quiero recordarles una vez más, porque todos los días y en el año 2022 lo hemos estado haciendo, que nosotros tenemos una tarea, lo voy a decir con orgullo, que nunca lo digo. Somos los únicos del departamento Colón que lo estamos haciendo, que es la recolección diferenciada de residuos. Y así como en el año 2001 fue el primer municipio de la provincia que cerró el basural a cielo abierto y todavía hay muchos municipios, y no lo digo como crítica, pero para que la gente de Unquillo lo valore, sí, que los diferencie. Hay municipios que todavía tienen basurales a cielo abierto, muy cercanos a nosotros, no hablemos del resto de la provincia. Municipios mucho más ricos que Unquillo tienen basurales a cielo abierto. Quizás no es una problemática, o cada uno gobierna el municipio o los municipios como cree que se debe hacer, y a lo mejor tendrán aciertos en otras cosas que nosotros nos equivocamos. Pero en eso vamos con el pie derecho y hacia adelante. Y quiero decirle que eso es fruto no solamente de una decisión política, sino de una concientización o de un acompañamiento de la comunidad, porque eso no lo podríamos hacer si la comunidad no apoyara este plan. Ahora, imagínense que sería mucho más fácil para el intendente y para los que colaboran con él, que los vecinos saquen la basura todos los días, de lunes a viernes, pasa el municipio, los recolectores, recogen la basura y la llevamos a Piedra Blanca. No habría problemas como hoy tenemos nosotros quejas, no, no, no llevaron la basura, porque es porque a veces los empleados ven que sacan en distintos días y sacan mal, mezclan lo húmedo con lo seco y por eso no lo llevan. Y eso no genera problemas, porque hay gente que todavía, con absoluta buena fe probablemente, no van entendiendo ese proceso. Pero quiero decirles que nosotros hemos cambiado esa forma de recolectar y les voy a contar esto. Pero nosotros tenemos que, cuando, le voy a dar un dato estadístico, que las estadísticas no son certeras, pero son indicativas de lo que se está haciendo más o menos bien. En el mes de agosto del 2019, nosotros tenemos un camión batea que lleva la basura a Piedra Blanca, en ese momento era Bower, ahora es a Piedra Blanca. Se hacían 59 viajes por mes. Piedra Blanca está a 45 kilómetros, saquen la cuenta, ida y vuelta son casi 90 kilómetros. Imagínense lo que se gastaba en combustible y peaje. Eso significa que se llevaban 475 toneladas de basura. El costo unitario por tonelada en ese momento era de 756 pesos con 26 y se gastaban, parece en suma no importante, pero hay que proyectarse al año 19, se gastaba 359.218,75 por mes. Con la intensificación del programa y la ayuda de la gente, en diciembre del 2022, se disminuyó y se realizaron 29 viajes, de 59 a 29, saquen la cuenta. 29 viajes, ya me perdí donde estaba esa parte, que representó 303 toneladas. Un quillo va creciendo exponencialmente la cantidad de gente, ustedes lo ven, hay gente nueva permanentemente, y nosotros en el 19 llevábamos 475 toneladas y hoy llevamos 303 toneladas. Miren lo que se ha disminuido, ha crecido la población y ha disminuido la cantidad de toneladas. El costo por tonelada, que costaba 756 pesos, ahora cuesta 1.826,39, porque el municipio debió pagar en ese mes 553.215,30, a lo que se le debe sumar el combustible, choferes, dos por camión, horas extras, rotura y mantenimiento del camión. Pero además, gracias a lo que se denomina economía circular, que permanentemente vemos la publicidad por la televisión, y que nosotros lo estábamos haciendo desde hace varios años, vendemos un promedio de un poco más de 300 mil pesos por mes de material de rezago. O sea que bajamos sustancialmente el costo de ese servicio. Si trasladamos la cantidad de basura que en el año 2019 se llevaba a Piedra Blanca, 475 toneladas, y le valoramos al precio de hoy, el municipio que pagaba 359 mil pesos por mes, estaría pagando 818 mil pesos por mes, a lo que deberíamos sumarle combustible, camión, choferes, y no tendríamos el descuento por la venta de material de rezago, y estaríamos haciendo más daño a nuestro medio ambiente. Exhorto al gobierno que me suceda a que continúe en esta tarea. Seguro que se la puede mejorar, seguro que se la puede ser más eficiente, pero es necesario proseguirla. No se debe cortar esto porque sería retroceder muchos años. Depende de la firmeza del gobierno, porque estoy seguro que va a ser apoyado por el sector de la población que aún no se sumó al sistema. No existe basura cero, pero debemos trabajar para disminuirla poco a poco. Las finanzas del municipio lo reclama, y la salud del planeta lo exige. Quiero recordarles que el año pasado el municipio adquirió, además de cintas transportadoras, una trituradora de ramas. No sé si la has pasado. Ya lo pasaste. Una trituradora de ramas, que es esa que se ve ahí. Cuestan varios millones de pesos, con lo cual se trituran diariamente las ramas que se recogen de los distintos barrios de la ciudad. Con los chips que se obtiene, la cooperativa Hormiga, que es una cooperativa privada que trabaja con nosotros, los procesa, hace compost, y los vende a los viveros de la zona. Esto también es parte de la economía circular, que tanto vemos propagandizar en la televisión, y que nosotros hacemos desde hace varios años, como dije recién. Con este proceso, se terminará el problema del enterramiento de las ramas, que a veces se manifiestan los incendios de la planta de transferencia. No se olvide, y eso lo voy a tener bien en cuenta, que hace más o menos tres años y pico, nos tiraron dos colchones, se quemaron, un chiste de adolescente, probablemente, en el basural, y hubo tres o cuatro días de incendio que tuvieron que venir camiones hidrantes de la provincia, y fue un esfuerzo tremendo para apagarlo. No debe pasar de nuevo eso que nos pasó una vez, y tenemos que estar atentos para que eso nos pase. Bueno, como dije recién, que este cambio se logra con el apoyo de la comunidad, y todo lo que se recauda, se invierte en la misma planta, porque siempre es necesario algo más para continuar con el programa. Te ven el tinglado, los baños, los actuarios para el personal, los baños nuevos para el personal. En fin, creo que Flavia ha estado mostrándole con las fotografías. Bueno, por último, y ahora sí ya nos voy a hacer descansar, nosotros hemos tenido, la verdad, un acompañamiento de la población muy importante en el pago de los impuestos. la coparticipación ha bajado, o sea, numéricamente ha crecido, pero, bueno, los costos de los que gastábamos antes han crecido exponencialmente, entonces va cayéndose un poquito, entonces debemos tener más recaudación propia, y eso se logra con el acompañamiento de la población, y seguramente debe haber mucha gente que cree que no estamos gobernando bien y no tendrá muchas ganas de ayudarnos probablemente, pero si es por el comportamiento de la recaudación, es más que aceptable ese apoyo que yo le estoy diciendo. Por eso hemos podido hacer, bueno, no sé qué ha pasado, bueno, Cordón Cuneta en muchos barrios de la ciudad, no solo en el centro, hemos estado en el barrio Gobernador Pizarro, en Villa Forchieri, aquí en el barrio, yo le llamo Unquillo Norte, o algunos le dicen Providencia, para mí es Unquillo Norte, o sea, detrás de lo de Diciena, de la estación de servicio ahí, también en la calle Marítimo de Parque Serrano, de Alto Alegre, de Barrio Herbera, o sea, lugares que han cambiado realmente, y eso se han hecho con recursos propios que paga la gente, y nosotros todavía tenemos ya comprado para hacer hormigón, para hacer muchas cuadras más de lo que nos falta en esta gestión de gobierno. Quiero decirle también que hemos atendido los museos, recuerden que cuando yo ingresé al gobierno, solamente funcionaba la capilla de Bufo, los demás museos estaban cerrados, no había, están todos funcionando a nuevo, pintados y atendiendo la población o los turistas, y créanme que han venido muchos turistas este año como no pasaba antes. Realmente hemos tenido la visita de mucha gente que nos visita de otras provincias y que vienen a un quillo porque ven un lugar diferente, un lugar con problemas, con muchas, y esto tengámoslo en cuenta. Somos uno de los pocos municipios que conserva los árboles, nos trae mil problemas porque no los podamos y la gente se queja y hay poca luz, pero bueno, pero tiene otros beneficios que a lo mejor la gente que viene de afuera lo nota y como nosotros lo tenemos cotidianamente, no nos damos cuenta o no le damos la importancia que tiene. Y me voy a apurar porque sé que ya está cansada. Hemos arreglado, como dije recién, el centro de CAPS de Barrio Pizarro, el taller mecánico, municipal también, cuando se pavimentó la calle Sarmiento, hemos cambiado todas las luminarias y créanme otra cosa, que nosotros hemos cambiado prácticamente toda la ciudad, ya no tiene más la luz que teníamos antes y ahora tenemos todo LED y eso nos permite no deber, porque uno de los compromisos que tenemos con la EPEC no solo fue pagar la deuda, sino que no seguir endeudándonos y en este momento tenemos un pequeño superávit que nos permite ver hacia adelante. Uno de los lugares que también hemos hecho con Cuneta y Badén es el barrio Mutual, que es una salida natural, pavimentación de la calle Buenos Aires y La Rioja, prácticamente ahora tenemos una salida, ustedes saben que Unquillo tiene una conformación que la gran mayoría del tránsito pasa por la avenida de San Martín, ahora la gente entre que tenemos la ruta que viene por el norte, que nos ha descentralizado muchísimo la circulación y la calle República Argentina y la salida por Buenos Aires y La Rioja, eso permite que la gente que vive en Herbera, en Residencial, en Parque Serrano, puedan tomar ese atajo y realmente hay muchísimo tránsito en ese sector como no lo había antes y al mismo tiempo una desconcentración o un descon... Sí, bien digo, en el centro de la ciudad. También hemos arreglado las veredas porque a raíz otra cosa que nos trajo muchos problemas con los comerciantes a los cuales les pido públicamente mil disculpas, pero son esas obras que es necesario hacerlas, que son las cloacas, miran, uy, las cloacas, la verdad que nadie nota hoy la importancia que eso tiene, al contrario, hemos tenido todos los problemas que a ustedes se les pueden ocurrir. Algún día se van a acordar dentro de algunos años de algunos funcionarios que estábamos hoy en el gobierno y que aceptamos que las cloacas se hicieran. Es una obra realmente muy importante, yo diría que es de las más importantes que hemos vivido que hemos tenido en nuestra ciudad, pero que hoy no se ve. Lo mismo que el desagüe de la avenida San Martín. Anoche llovió, yo pensé que había llovido más, pero llovió nada más que 14 milímetros, casi 15, pero llovió en 10 minutos, eso significaba que toda la avenida estaría llena llena de barro y de piedra y sin embargo ni siquiera fuimos a barrerla porque no queda nada en la avenida San Martín. Eso significa... Por supuesto que ahora te dicen ahora hay que hacerlo más arriba, obvio, hay que seguir hacia arriba. Bueno, habrá que hacerlo, lo hará otro intendente, pero esto que está hecho realmente era muy necesario, era esperado por la gente. Bueno, aunque estamos en pleno proceso de la sequía, nosotros hemos gastado mucho dinero, el municipio ha gastado mucho dinero en el agua de cabana. Ustedes me dirán, ¿cómo si tienen problemas? Sí, es el sector donde tiene problemas, pero nosotros realmente se ha hecho una toma subalvea, ahora ha desaparecido porque todo este agüita que cae del cielo y que a veces llegaba hasta nuestra ciudad y eso va en contra obviamente de lo que sea la ecología y no es lo ideal, pero queda ahí en la planta de cabana de cabana y pueden tener esos 300 y pico, imagínense, la cooperativa de Don Quillo tiene 8.000 socios acá y los problemas están en 330 o 340, te dirán un porcentaje mínimo realmente, obviamente para ellos es todo, pero bueno, si tomaran conciencia de lo que el municipio, todos nosotros los que vivimos en Villa Aurora, los que viven en Cigarra Levé ha invertido para que ellos tuvieran el servicio que están teniendo hoy, se valoraría un poco más porque sería imposible con los... La cooperativa no lo puede hacer, por eso nosotros tenemos que hacerlo, la municipalidad lo hace y se lo entrega la cooperativa. Lo mismo pasaba como dije recién en San José, donde hemos llevado el agua, se lo traspasamos después a la cooperativa porque el manejo es de la cooperativa, pero son obras que son necesarios muchos millones de pesos y que nosotros seguimos gestionando porque tenemos que aprovechar los créditos que da la Nación por medio del Banco Interamericano de Desarrollo donde son a larguísimo plazo, como 15 años realmente en la historia de una ciudad 15 años no es nada pero durante las gestiones es muy importante, nosotros no podemos disponer de 30 millones de pesos, de 100 millones de pesos para hacer las obras en un momento determinado, pero si lo podemos prorratear en 15 años como le dije al comienzo de mi gestión porque seguramente nosotros recaudaremos más, habrá más coparticipación y entonces eso va a impactar cada día menos en la finanza del municipio. Bueno, podría hablarle muchas cosas, lo que pasa es que la obra pública es lo que se ve y yo he querido señalarles cosas que no se ven como el trabajo con la gente, las gestiones administrativas que a lo mejor electoralmente no tiene mayor resultado como hacer los desagües por ejemplo nosotros hemos fíjense los desagües de la calle 25 de mayo de la 9 de julio de la avenida San Martín de Villa Forchieri de San Miguel de Spilimbergo hemos hecho montones de desagües ya la gente no se debe acordar porque como ya no tiene más el agua en la casa ya pasó pero bueno son esas obras que el Estado tiene que hacerla para que precisamente la gente no tenga problemas y pueda olvidarse yo voy a tratar de que lo recuerden porque obviamente uno trata de resaltar las cosas que hace en un contexto difícil como el que estamos viviendo pero bueno esas han sido cosas que son realmente positivas y quiero recordarles por ejemplo también el paseo del centro recuérdenlo cuando nosotros no nos poníamos de acuerdo con el propietario que ya no estaba bien de salud y hubo que expropiarle una casa tuvimos un conflicto había gente que se oponía eran cuatro pero hacían un lío tremendo nosotros seguimos adelante y eso pasó hace cinco años sin embargo los resultados se ven ahora después le compramos al lado de la casa esa compramos el consultorio de la doctora Ramos al heredero que vivía en la Bahía Blanca vino y nos lo vendió sin ningún tipo de problema y hoy tenemos un lugar un paseo para la gente de Unquillo que para nosotros es realmente un orgullo que lo podamos tener aquí en el centro bueno me perdí las hojas ya voy a improvisar ahora porque lo tenía escrito pero no lo voy a decir bueno se avecinan momentos de cambios yo quiero en este último mensaje mío expresarle el cariño que le tengo a esta gente de Unquillo que me dio lo que tengo me dio mi familia mis afectos vivo bien gracias a la gente de Unquillo eso hay que señalarlo y lo he hecho con toda honestidad con muchos muchos errores probablemente más de lo que yo me dé cuenta pero créanmelo con absoluta buena fe siempre uno va descubriendo yo fui intendente de casualidad y descubrí en mí algunas cosas que no sabía que las tenía y hoy puedo decirles que me voy a ir satisfecho porque he hecho todo lo que pude como dije con errores con cosas que bueno uno va aprendiendo por más que pase el tiempo felizmente siempre hay cosas para aprender es lo que nos motiva yo siempre digo uno busca la quimera pero las quimeras existen pero trata de alcanzarlas y las alcanza por supuesto así que muchas gracias muchísimas gracias les quiero dedicar esta canción con mucho amor porque es una canción que escribió hace un tiempo atrás con la ilusión de que alguna vez se convierta en la canción para la voz de todos nosotras así que cuento los motivos que tengo hoy para vivir como te explico lo esencial de tu existencia que vas la luz de mi bandera ni donde la sinceridad confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar no me importa para dónde vas yo voy sin mirar que difícil continuar ahora como escuchando Abel Pinto no nos importa a dónde vayas siempre estaremos a tu lado Jorge vamos vamos a pedirle permiso a la señora locutora para agradecerles el reconocimiento de todos ustedes no podemos decir merecido porque todo cada uno de lo que hemos hecho y hemos aplaudido lo hemos sentido de alma por lo tanto una vez más gracias Jorge vamos por finalizada esta apertura de sesiones tengan todos ustedes muy pero muy buenas muchas noches gracias no me importa dónde vas quiero ser tu acompañante no es es pierdo los sentidos pensando el tiempo de partir no quiero irme de este mundo con mil cosas por decir no me importa para dónde vas yo voy sin mirar atrás si te tengo por delante cuando quieras caminar no me importa dónde vas quiero ser tu acompañante